No me he dicho que soy buena para nadar, en el aire que sirve estarás. No me he dicho que soy buena para nadar, en el aire que sirve estarás. No me he dicho que soy buena para nadar, en el aire que sirve estarás. A mi siedad no dejarás. Creo, creo, creo en mí. Creo, creo, creo en mí. No me asustan los misiles ni las malas, tanta guerra me dio a la soledad. Vuelo libre sobrevuelo a las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie. Y pierna arena es sobre cero. A la izquierda no me va. No me asustan los misiles ni las malas. No me asustan los misiles ni las malas, en el aire que sirve estarás. Y todos somos tan desiguales, únicos, originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor en el pasado y lo mejor está por llegar ¡Suscríbete al canal! Ustedes Creo, creo, creo ¿Qué es? Qué bonito Muchas gracias